Hicimos una buena práctica de fútbol, ha salido muy linda, hemos sacado cosas muy positivas, seguramente en la semana cuando volvamos al entrenamiento, el cuerpo tiene que hablar con nosotros y nos dirán su análisis para ver qué cosita hay para mejorar. Bien, la parte física muy bien, hemos trabajado muy bien, la verdad que hemos hecho un trabajo especial con la nutricionista en la cual hemos bajado de peso y donde seguramente uno va a llegar en óptimas condiciones al primer partido. Bien, bien, la verdad que hemos tenido un buen ritmo, a pesar de que sea el segundo amistoso, creo que de a poco también vamos conociendo lo que es la cancha y el equipo sigue afianzándose de a poco y seguiremos sumando minutos en los próximos, pero hay cosas interesantes, otras por seguir mejorando y bueno, intensificando también en la idea que quieren detener. Justo hablaba con el profe, que bueno, en ese sentido, en la parte física me siento bien, hemos hecho un gran trabajo de lo físico y creo que bueno, con el correr de los días vamos a ir soltándonos un poco más, creo que los amistosos sirven para eso, para ir soltando todas esas cargas que hemos hecho en la pretemporada, pero bueno, tenemos tiempo todavía y creo que vamos a ir por buen camino. Gracias. Gracias.